y nos meten en problemas a nosotros guerrero yo estoy cansado que venga de amenazar a mi familia por algo que nosotros nos tuvimos culpa por culpa de ustedes que están haciendo comentarios en otros hola guerreros bienvenidos a otro vídeo aquí estamos están comiendo mi familia hola guerrero descansando el día de hoy hoy es dominguito estamos descansando aquí comiendo disfrutando algo rico que hace mi esposa son colitas con lentejas con lentejas y papitas y zanahoria es una sopita de perrito más y mi niña le encanta esa sopa todo lleno de cachetes y cachetes yo pienso cachetes mamá yo voy a enseñar las chapitas que hice pues así es solo acompañamos con tortillas y quesito fresco chicas gracias 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 me invito que este sueño ahorita ya no va a dormir pues otro ratito les voy a enseñar un postre que compramos de japón ok beck a ver ya no ya regresamos guerreros dejemos limpiarlos David se ha preocupado tanto por mí regresamos y pues les voy a enseñar el postre que compramos con natalie hoy en el mall fue en la mamá y pues se lo puedo enseñar se llama uncle titsuo es japonés y así se mira en el paquetado así con su trapito aquí ve toallita y se mira así es sponge cake y se mira ahí está la inatita que el día de hoy les compré eso eso que todos los niños que vengas en juego ahorita yo no sabía de eso que dicen que es para el anti-estrés para el estrés y esta es de nada me me costó encontrarlos el día lo compré en players y eso los compré en las estaciones las estaciones pequeñas que están ahí afuera y tenían muchos y pues ya las cosas son pero estamos aquí el pastelito pancito vamos a probarlo yo nunca lo he probado esto lo miren en youtube miro yo unos youtubers que se llama mi chula y el bombón chula y el bombón ellos lo estuvieron probando y creo que este es su pan favorito ellos vienen aquí al del lado a probarlo miren como se mira es queso es cheesecake es cheesecake hold on don't taste it yet until we taste it just together no ya voy a hacer un video pero vamos a dar al guerrero que pruebe allá está listo voy a agarrar mi pedazo voy a agarrar mi voy a agarrar mi un pedacito y lo vamos a poner aquí y para la vamos a dar vuelta a la cámara Cámara? En el medio Oh, ya se son unas colchas que compraron el día con Natalie Y pues ahí tienen su vasito de leche también, para probarlo Vamos a tomar la reacción de Ivette primero ¡Trola! ¡Mmm! 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 Ok, ¿no oye la reacción de Natalie? ¡Mmm! ¡Sí! ¿Te gustan? Ok Ahí está el guerrero y pues vamos a probarlo Mi abajita ¡Qué rico, ¿eh? Sí Ahora le vamos a dar al guerrero ¡Ven a probarlo! ¿Qué es eso? Takerero, Takerero Pan japonés Cheesecake ¿Te gusta? ¡Mmm! 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 Está bien rico, lo recomendamos Está ahí en el mall de la mamá No sé si hay otros lugares Pero se llama Uncle Titsu Venden de diferentes sabores ¿Es Uncle Titsu? ¡Mmm! ¡Mmm! Venden de diferentes sabores Hay de Oreo Hay de... 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 De un red bean Que dicen Y pues de otras cositas de Japón Matcha y todo eso Pero ese es el famoso Y mi chuli y el bombón Fueron los que hicieron el video de eso Nosotros lo miramos, mamá Está rico Se va así Y está bien rico Ahí está el guerrero, eh Que ha estado dormido todo el día Pues parece que hoy día descanso, guerrero Hoy no salí para nada Solo mi esposa salir con las niñas Pero, ya El otro fin de semana Tal vez salimos Oh, si es el otro fin de semana No, no Venga No, sin que panes Pero hay disculpen, miren que guerrero Ya pronto me quito el pelo Tal vez el fin de semana me lo quito ya Ya no lo aguanto Yesss 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 Que le crezcan los colochos al niño Que tengo apuestas Si sale colochito me van a regalar una Gucci Si no es colocho yo me quito el pelo Me quito el pelo Y esta la tacita también que muchas guerreras han comprado Gracias guerrero por apoyarnos Pasando los aviones Quería mostrarles algo aquí Miren Vendíamos Y toda esa basura Estaba como por acá Estaba por acá Y ahorita como que Como que Quisieron abriarla Pero No se porque Hacen esto Tratando de limpiar aquí El apartamento Supuestamente Donde el parqueo del apartamento Porque este es el parqueo del apartamento Pero miren Dejan la basura acá Ni modo Yo sé que Quizás están cansados O no sé verdad Pero un trabajo cuando se empieza Pues no se debe dejar así La cosa de que pues Este Estamos Estamos este Hablando con mi esposa De que pues Tenemos que buscar Un lugar para mudarnos Y todo eso Porque miren aquí Supuestamente Desde que entramos Dijeron que iban a marcar los parqueos Porque no se miraban los números Miren Ya los pusieron supuestamente Ahí está la vez de nosotros Miren Pero Siempre hemos tenido problemas Que siempre Parquean carros ahí Entonces Pero bueno En fin Ya pronto Ojalá encontremos un lugar Estamos buscando Poco a poco Despacio Porque no se puede buscar Verdad Así Ligeramente Se necesitan hacer muchas cosas Pero bueno En fin guerreros Como están Acabo de ir al trabajo Bueno me eché mi bañito Ya para descansar Y todo esto Quería mostrarles esto Porque yo sé que muchos nos dicen Como están ahí en el apartamento Y todo eso Las personas que peleaban Y a cada ratito Venía la policía Pues creo que Los metieron a la cárcel A los A los hombres Y la señora Le quitaron los hijos Y pues se tuvo que mudar La señora con su hermano Verdad Un Había un muchacho Vivían varios Ahí en el apartamento Había un muchacho Que siempre se sentaba Así en las escaleras A comer Y hablar por teléfono Y a ver a unos niños Que jugaran ahí afuero Pero ya Ya no están Pero se mudaron Entonces ese apartamento Lo estaban arreglando Y supuestamente Ya está para renta Pero todos estos Estos apartamentos Son de una recámara Nosotros necesitamos Algo más grande De dos recámaras Y pues verdad Yo sé que Es difícil Aquí en Los Ángeles Es muy caro Entonces estamos hablando con mi esposa Vamos a ir Quizás volvamos a ir a Fresno A aplicar Verdad Porque ya ahorita Ya tenemos ¿Cómo se dice eso? Ya tenemos referencia De que pues siempre pagamos nuestra renta acá Y el señor nos dijo Pues cualquier cosa Pues ya saben Si buscan en otro lugar Pues solo díganme Y pues verdad Yo sé que ya tenemos más referencia Porque aquí en Los Ángeles Pues no sé en otro estado Cómo será Pero aquí en Los Ángeles Te piden referencia A donde has vivido Tantos años Y todo eso Entonces el tiempo que hemos vivido con mis papás Pues podemos decirle Podemos poner el número a mis papás Pero ya Ya de tal tiempo A tal tiempo O sea un año Que tenemos aquí contrato Entonces ya podemos poner aquí Así que Quizás vayamos para Fresno O para Bakerfield O no sé Un lugar más cerca Un lugar que esté bien mis hijas Un lugar donde tengamos paz ¿Verdad? Nos sentamos hogar Porque venimos acá Siempre es la tensión de que Ah, sabes si están bloqueándome el parqueo Que es lo que hay Y miren Nos topamos con eso que estaba la basura hasta allá Entonces Yo le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Voy a tratar de parquearlo yo Porque estaba el espacito así pequeño Entonces yo lo metí el cam... Metí el avengo A mi esposa Pues le dificulta mucho Porque pues ¿Verdad? El carro es grande Ahora es grande Entonces Y ahí está todo el basurero Pero veo que ya Como que lo movieron un poquito para acá Pero yo no sé por qué No lo recogen de una vez O sea Pero ni modo no ¿Verdad? Así que bueno Solo quería contarles eso Acabo de regresar Y pues Hay que continuar el vlog mi esposa Hola guerreros Bienvenidos a otro día Aquí voy a dejar a las niñas A la escuela Ahorita otro ratito les enseño Los gorritos que les hice Están haciendo toda esta semana Como este Día de Spirit Week Día de espíritu Así como Calcetines locos Gorros locos No sé si Camisas Este Que no... A mi ropa que no da Y pues cositas así Para que ellos se alegren Es la última semana de ellos Mañana El día de mañana Va a estar este Celebrando la graduación de Natalie Vamos a grabarles todo eso Y El día de hoy Vamos a ir allá Al centro de Los Ángeles Una vez Al distrito de flores Vamos a estar comprando unas flores Para que les hagan sus cuyacitos Y... No se miren bien bonitas Y pues estas imágenes Que les enseñé allí De eso Cómo cortan los palos Están supuestamente limpiando Pero lo dejan ahí Tienen que recogerlo el mismo día Nos ha costado entrar Y salir Y pues las llantas Y no se pueden arruinar De todo eso Hasta cemento Miro yo allí Bloques de cemento Y pues... Llegó el que está limpiando ahí El... You know... A los que ponen a limpiar El dueño Los trabajadores pues Y le dije que Ese es trabajo de huevón Porque... Alguien profesional Va... You know... Alguien limpio Va a limpiar Va a cortar todo eso Y tirarlo a la basura O... No sé... Ponerlo en bolsas O algo así Pero no... Este hombre lo dejó así Toda la noche Cortó... Supuestamente limpiando Y... Dejó todo eso ahí tirado Cuando regresamos de... You know... Que fui a recoger a mi esposo al trabajo Hasta a él le costó Y él maneja... You know... Él ha manejado camiones Hasta a él le costó entrar Adentro Y pues... Estuve hablando con... Una vecina También ellos tienen un carro nuevo Dicen que se les rayó todo Y que... Este... Se les zafó algo del bumper Porque esos carros... You know... El que tiene ahí es más bajito Este es un poquito alto Pero también se le... Como el de enfrente del bumper Como que se le... O sea... Fue un poco Porque esos troncos de palos Que dejaron ahí Eso... Cuesta... Entrar... No tenemos un... Un gran camión para entrar Y pues este hombre Le dije yo Que ese era el trabajo de huevón Que tenía que... Limpiarlo ese mismo día Y pues si va a seguir limpiando Pues que los pongan bolsas Y creo que se ofendió Se enojó Pero no... No es justo que... You know... Que hay gente Y no le están pagando Me imagino que le están pagando El dueño Para hacer su trabajo Ahí está... Todo descuidado No limpian Pero... Me imagino porque South Century pues No le importa Ahí... Hay gente que... No les importa su dinero No les importa No... Cómo está la gente En los edificios Está hablando con la vecina Dice que... Que haya vivido ahí siete años Y que siempre les ha dicho Que arreglen cosas Y nunca han querido O... Dice que se va a mover Algo así... Anyways... Nosotros ya este fin de semana Vamos a empezar a buscar A ver si encontramos algo Primero Dios Estamos planeando en irnos... Este... Lejos de aquí Pero... Cuesta también Y pues... Necesitamos... You know... Familiares o amigas Que nos orienten You know... You know... En la ciudad O... Ciudad que nos queremos ir Pero... A ver qué pasa Esto de andar buscando también Lugares de renta Cuesta... Y cuesta dinero Porque tiene que pagar aplicaciones Y pues hay que estar seguros Que ahí queremos vivir Porque no voy a estar pagando 35 dólares Eso es lo que cobran más 35 dólares por persona Y... A cada apartamento que... You know... Llame... No sé... La verdad es que... Me frustro... Me preocupo... Pero bueno... Hay que empezar nuestro día Ahorita vamos a dejar las niñas Ahí está Natalie Y Leibet tiene sus juegos Esos... Que déjame decirles que esos juegos son... Estuve platicando Y estuve leyendo en la internet Esos... Juguetes... Juegos... Los hicieron para personas que... Tienen... Este... Estrés... Para... Para que se desestresen Supuestamente los inventaron ahora del coronavirus Pero dice que les ayuda a los niños Para que no estén estresados... Anxiety... Ansiedad... También ayuda para la ansiedad Y ayuda para... Niños que tienen... Este... Se me ha ido el nombre Ahí lo tengo... Ahí guardé el papelito Donde tenía esto... Ahorita se los enseño... Ahorita se los enseño... Aquí lo tengo... Tienen... Este... Autism... Anxiety... Estrés... Así que ayuda para el estrés... Anxiety... Y autismo... Los niños que tienen autismo... Los niños que tienen autismo... Así que... Guerreros... Aquí voy en el tráfico... Les voy a enseñar... Las calles de... Alay... Aquí vamos... Nos vemos a torretito... Miren guerreros... Este es el gorrito que le hice a Yvette... Es del coronavirus... Le puse ojitos... Y a la llamarla de Natalie... Pues enseñarse... Bye mamá... Have a nice day... Natalie come... Mama talk to you... También le hicimos una a mi sobrina... Danielito ya tiene hambre... Yo le tengo su pachita ahí listo... Ahí está... A Natalie le hice esta... Veren... Se puse patitos... Y un conejo ahí arriba... Ok mamá... Have a nice day... Love you... Y mi sobrina ya va... Después no les enseño... Pues aquí estamos guerreros... Ya le tengo lista la pachita a Danielito... Le voy a decir a mi hermana que se la de... Y pues... Ya nos vemos... Miren guerreros... Todo este gran traficar que hay... Ya vamos a recoger a mi esposo... Al trabajo... Hola como están... Feliz tarde... Aquí vamos ya... A recoger a mi esposo... Ya fuimos a recoger a las niñas de la escuela... Ya hice varias cosas... Y pues no les grabé... Se me olvidó la cámara... Pero aquí andamos... El día de mañana vamos a estar... Celebrando la graduación de Natalie... Y pues... Seguimos con eso... Spirit Week de River... Que se va a vestir de... Dice que con vestido... Bien vestida fancy... Así de... Vestidos... Zapatitos... Ya... Eso es lo que va a estar haciendo ella... Y nadie se va a graduar... Estoy cansada... Ah... Hoy sí me siento cansada... Me siento así como... Estoy dormido... ¿Qué pasa? A ver si nos vamos... Ir a recostar un ratito... Y no... Temprano... Hoy... Pues ya... Vamos aquí en rumbo... A recoger a mi esposo... Creo que voy a ir a Target... A comprarle fórmula... A un niño... Que ya necesita... Ya tiene solo uno... Y pues esa fórmula... Siempre compro cuatro botes... Me dura como... Un poquito más del mes... Y... Ya... Me dura... Bastante eso... Ya es... Ya me queda uno... Y me toca ir a comprar... Estamos haciendo aquí... Vamos a hacer... Like 38 minutos... Para llegar a donde... El Guerrero... Vamos... En el tráfico... De Los Ángeles... De California... De Los Ángeles... Ya fuimos a recoger a mi esposo... Viene bien cansado... Dice... Hola Guerreros... Ahí está... Hola Guerreros... ¿Cómo están? Yo... Cansado... Contale cómo te fue... Hoy... Estuvo un día... Anduve con mi jefe... Y anduve... Haciendo reparaciones... En diferentes casas... Pero ya... Ya está todo bien... Gracias a Dios... ¿Ya terminaron? Sí... ¿Dos casas van terminando... Hoy, no? Amina... Sí... En este mes... Dos casas... Todavía falta un poquito... Mañana creo yo... Falta como que... Faltaba la ventana... Y faltaban... Tacharon... Algunas cositas... Ya mañana... Entregan otra casa... Pero ayer entregamos una... Y mañana... Entregan otra... Yo no voy a trabajar... Porque voy a ir a la graduación... De mi hija... Así que... Ahí vamos a hacer otro vlog... Para que ustedes disfruten... Guerreros... Y pues... Se tardan creo yo... Porque les gusta hacer... El trabajo profesional... No... No queda nada... De andar ahí... Haciendo... Mickey Mouse... Como... Hacen ahí en la casa... No... Ok... Ahí se va... Con su muñequita... Si... Ya... Es que... Por en veces... Solo se puede comprar una... Hay una... Y no hay otra... Y pues... Ahora le tocó a ella... Y... A Natalie... Le compré... Accesorios... Después le enseñan... Ok... Ya... Después le enseñan... Ella quiere enseñarles... Pero esas muñecas... Se las compra accesorios... Ropita... Hay ropa... De todo... Lentes... Para que uno esté combinada... Con la muñeca... Y pues... Ya... Ya son muñecas... De más... De niñas más grandes... Por eso... Ya están... Y Beth va a cumplir... Ya casi 8 años... Natalie 7 años... Así que... Ya están creciendo ellas... Y pues... A Danielito... Le compré... A mi bebé... Porque como él siempre... No me le compran nada... Va papi... Aquí le voy dando pacha... Porque ya es hora de él... Ya de... De que lo bañen... Pero como nos venimos... Aquí a comprar... Aquí a Target... Ya... Venimos rapidito a Target... No pudimos grabar... Venimos a comprar fórmula... Y otras cositas... Que necesitábamos... Después Guerrero... Vamos a ver... Cómo está allá en la casa... Como les enseñé en la mañana... Vamos a ver... Si quitaron el basurero... O echaron más... A ver qué pasa... Ahí le voy a grabar... Pero ya... Hey Guerreros... El sábado... Venga pa acá... El sábado... No me miro muy cerca... Ay... Espérame... Espérame... Ok... Ay... Disculpe que mi esposa... Acercó mucho la cámara... Pero el sábado... Tenemos destinado... A ir a... Desde temprano... Vamos a ir a buscar... Este... Alguna casa... Apartamento... Lo que sea... Pero vamos a ir de búsqueda... Estamos viendo el internet... Mi esposa me está ayudando... A buscar en internet... Eh... Lugares así... Pero... Pero está un poquito caro... Yo nosotros... No sé... Eso es la aplicación... Parte de las aplicaciones... Hay algunos que piden... Hasta tres meses... De adelantado... Y eso no... No es mucho... Pero ahora... Ahora aquí en Los Ángeles... Está muy muy caro... Pero de todas maneras... Vamos a aplicar aquí en esta... Pues aquí... En Los Ángeles... Si no... Nos vamos para... Y vamos a... Grabarles... Vamos a ir a buscar... A ver que pues... Tenemos familiares... Y todo eso... Y si no... Para Fresno... También tenemos familia... Así que... Estén pendientes a los blogs... Ok... Estén pendientes que... Se vienen buenos blogs pronto... Ok... De búsqueda... De apartamento... O casita... Mis guerreros... No sé... No sé... Yo creo que todavía... Se ve un poco claro... Pero... Ya estamos en casa... Y pues... Han pasado muchas cosas... Aquí... Ay... Dios mío... Si yo les contara guerreros... Si... Si grabáramos todo lo que... El drama que pasa acá... Pero bueno... Anyways... Ah... Guerreros... Está pasando algo... Y quiero terminar este video acá... Pero está pasando algo en internet... Ok... Nosotros no tenemos nada que ver... Yo no me lo digo... Nada que ver... Con lo que está pasando... Las cosas que están pasando... Con personas... ¿Verdad? No quiero mencionar nombres... Por respeto a la familia... Por respeto a las personas... Pero nosotros... No tenemos nada que ver... En lo que está pasando... ¿Verdad? Con estas personas... Que... Que... ¿Verdad? No los encuentran... Y todo eso... Guerreros... Nosotros no tenemos nada que ver... Ok... El video... Que sacamos... De preguntas y respuestas... Que está muy bueno... Vayan a verlo... Ese video... Nosotros lo hicimos hace dos semanas... Y... Nuestro editor... Que es Gudi... Muchas gracias Gudi... En nuestros videos... Él lo editó... Y nos lo dio... En un específico día... Y qué casualidad... Que ese día... Pues estaban pasando muchas cosas... En internet... Y... Salieron personas... Porque hay muchos comentarios... Gracias a nuestros moderadores... Pero hay mucha gente... Que se vino... A atacarnos... Decirlo... Que nosotros tenemos... Eh... Culpa de esto... De... De que lo que... Le que pasó a este personaje... No... Nosotros no tenemos nada... Ojalá... Encuentren... Verdad... A este muchacho... Y... Lamentamos... Todo lo que está pasando... Con su familia... Eh... Es doloroso... Y pues... Me imagino... El dolor... Que siente la familia... No encontrarlo... Pero... Guerrero... Nosotros no tenemos nada que ver en esto... Nosotros... Solo grabamos videos... Para internet... Para YouTube... Para que... Para darles a ustedes a conocer... Qué es lo que está pasando... Y todo eso... Ustedes saben... Yo soy un sobreviviente de cáncer... Y nosotros... Si hablamos... De algo... Que pasó... En el pasado... Pero... Nosotros no tuvimos culpa de ello... Estas personas... Verdad... No quiero mencionar nombres... Estuvieron... Eh... Nos amenazaron... Nos hicieron muchas cosas... Memes de nuestros hijos... Muchas cosas hicieron... ¿Verdad? Entonces... Ahora está pasando algo... Y... Nos quieren echar la culpa a nosotros... No... Por favor... Por favor... Verdad... La internet es así... Vienen dos... Tres comentarios... Que les comentan a otros youtubers... Oh... Que la familia de estos... Eh... Los Herrera... Que aquí calla... Y nos meten en problemas a nosotros... Por un comentario... Por dos comentarios... Y hay... Eh... Gente que está sacando cosas... Y así pasó... Con nuestra guerrera... ¿Verdad? Que... Dios la tiene en su gloria... Así pasó lo mismo... Guerrero... Yo estoy cansado... Que vengan a amenazar... A mi familia... Por algo que nosotros... Nos tuvimos culpa... Estos personajes... Tienen... Hicieron videos de nosotros... Hicieron muchas cosas de nosotros... Y hablaron cosas... Barbaridades de mis hijos... Entonces nosotros... Solo nos defendimos... Así que por favor... Toda esa gente... Que anda haciendo comentarios... De mi familia... De mi esposa... Por favor... Tóquense el corazón... Por culpa de ustedes... Que están haciendo comentarios... En otros canales... Sacan videos de nosotros... Y nos meten en problemas... Nos están acusando de cosas... Que nosotros... No hicimos... Por favor... Así que... Dios bendiga... A todas estas personas... ¿Verdad? De corazón lo digo... No lo digo de... Solo de labios... No... De corazón... Dios bendiga a estas personas... Eh... Verdad... Que ojalá... Dios los tenga... Bien... Y que Dios los bendiga... Y todo eso... Y también a los comentarios... Que andan ahí... Hecha... Acosándonos... Y diciéndonos cosas... Y disculpe que no hablo... Con nombres... Ni nada de eso... Pero por respeto... A las familias... Por respeto a la gente... Y por respeto a todos... ¿Ok? Así que... Apoyémonos... Mutuamente... Apoyemos a la gente... Yo apoyo a mucha gente... Y yo me doy cuenta... De muchas cosas... Que pasan en el internet... Obviamente... En... Cositas de eso... De chisme... Yo no ando... Pero... Cositas de... Apoyando a gente... Que necesita de veras... Apoyos... Yo si lo hago... Aunque yo sé que... Yo no recibo el apoyo... Que supuestamente... Necesitara... Yo recibir... Pero yo si apoyo a la gente... Por favor... Los quiero mucho... Sonríen... Y nunca se rindan... Y por favor... Dejen de meternos en sus cosas... Gracias... Un día más... Gracias a ti Dios... Por un día más...